En el partido de Portugal visitando a la República Checa, Cristiano Ronaldo sufrió un durísimo golpe en su rostro en los primeros minutos del encuentro. Era un balón dividido por lo alto dentro del área, el portero checo Backlick salía con todo y se llevó por delante a Cristiano. El luso sufrió un durísimo manotazo en su rostro que lo dejó en el césped sangrando. Cristiano tuvo que ser atendido por los médicos de Portugal, quienes curaron la herida y lo llevaron hasta un costado del campo para que se pueda recuperar. Después de unos minutos Cristiano regresaba al campo con los aplausos de su afición y por supuesto también de los aficionados de la República Checa. Pasó el susto y Cristiano volvía al campo de juego. Cristiano volvía para ser parte de la goleada de su selección 4x0 ante la República Checa, doblete de Diolot, uno de Bruno Fernández y Diogo Jota. Cristiano hizo parte de los goles pero en esta ocasión no pudo marcar, se le sigue negando el gol a Cristiano en la temporada donde hasta ahora lleva un solo gol con el Manchester United.